Lo que más se habla en el tema de los hombres es el examen de próstata, el tacto específicamente, ¿no? Que es ese miedo de no, yo no quiero ir, yo no me lo quiero hacer. Entonces hablemos un poquito de ese tema y es a qué edad es recomendable que la persona se haga el examen o previo a ese examen del tacto, cuál es el examen que deberían de hacerse como para un control. Perfecto. Eso es muy importante porque no todos los hombres deben empezar el tamizaje o screening, es como buscar cáncer de próstata, eso tiene como unos criterios y unas edades establecidas. Entonces vamos a ser un poquito generales, digamos que un hombre a los 50 años si no tiene ningún factor de riesgo, o sea algo que aumente las chances de tener cáncer de próstata a esta edad, debería realizarse el chequeo. ¿Cómo hacemos este chequeo? Con un examen de sangre para medir el antígeno específico de próstata y el tacto rectal, obviamente. Hay hombres que pueden requerirlo antes, ponemos un promedio 45 años, si tienen algún factor de riesgo, como cuál, su papá o un hermano varón tuvieron cáncer de próstata a una edad joven, entonces estos pacientes sí requieren pues un chequeo previo. El tacto rectal es algo muy sencillo, me preguntarán, ¿es doloroso? Yo diría no, no debería de ser doloroso, puede que sí cause dolor en pacientes que tienen alguna condición, un ejemplo que tengan alguna alteración en la región anal, ya sea una hemorroide, obviamente si uno va a hacer un tacto pues va a ser doloroso, si tiene una fisura o una úlcera, pero el tacto como tal yo diría es molesto, claro que es molesto, pero si uno le explica al paciente, mira, el examen consta de que vas a estar en una posición cómoda, hay muchas posiciones, eso ya depende pues de cómo el especialista que lo vaya a hacer, cuál es la posición pues que él considere que es más cómoda y obviamente debe tener una buena lubricación, o sea, utilizamos obviamente, puede ser lidocaina para anestesiar un poquito o vaselina y lo que yo siempre le digo a los hombres es como, mire, la próstata está a poquitos centímetros del recto, no piensen que está por allá, bien, bien al fondo, entonces voy a tener que meterle toda la mano, está cerquita y yo solamente voy a hacer una palpación para mirar a ver si la consistencia de la próstata está normal y es algo que debería durar unos pocos segundos, entonces si yo le explico esto previamente a la persona, seguramente va a estar más segura y va a estar más tranquila. Total, yo siento que es eso.